2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Oye, hay una cosa Cuando entramos en la segunda hoja el Bbm7 sostenido a 5 esa hueá, como después viene la respuesta de la hueá, de la melodía esa hueá tiene que ser... es como la B' eso eso, bien... o sea, tu puedes doblar eso, Talo? si mira, vamos a la B segundo sistema cuando entres la melodía eso si las que están están bien y du te плохо estamos que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video